¿Cómo es posible que uno de los mejores productores de la música urbana se encuentre ahora tras las rejas? Yo me voy a prisión, pero voy a volver. Rafi Pina ha trabajado con grandes del género urbano como Arcángel, Daddy Yankee, Nicky Jam y muchos más. Pero pese a tener mucho reconocimiento en el reggaetón, ¿por qué se ha ganado la enemistad de tantos artistas como Zion y Lennox, Tony Dice, entre otros? Así que si no paga, me voy pa'l c***o, me voy. Es normal, normal, me tengo que ir porque tengo familia que mantener. Yo he terminado mal con muchos artistas, verdad, pero yo soy un cabrón varón. ¿Son estas rencías, acaso, las causantes de su caída? Pues parecía que éxito que lanzaba a artista que lo demandaba o se iba de su disquera. Uno de los pocos, por no decir único artista, que se quedó con él es Daddy Yankee, quien para Rafi es una pieza importante en su vida. Pero para mala suerte del productor, sus problemas legales no acabarían ahí. ¿Cómo así? Pues verás, el productor puertorriqueño ha sido sentenciado por tres años debido a posesión ilegal de armas, pero la historia no es tan simple como te la cuento. ¿Quién es realmente Pina Records? ¿Y cómo ha terminado con una condena de tres años en prisión? Acompáñame en esta línea de tiempo a conocer la turbulenta historia de Pina Records. Como te contaba Daddy Yankee, Nicky Jam, Zion y Lennox, Plan B y muchos más exponentes del género urbano fueron parte de Pina Records, pero la fama de la productora no siempre fue así. A medida que más fama tuviera como productor, los problemas también lo alcanzaban. Y es que, ¿sabías que el padre de Rafi fue quien creó todo el imperio musical que conocemos hoy en día? O el primer dominicano que trajo merengueros y bachateros a Puerto Rico. Pues sí, el padre de Rafi Pina, o Rafi Padre, como también se le conoce, incursionó en la bachata y merengue en Puerto Rico. Mi papá fue el primero en traer a Juan Luis Guerra, a los hermanos Rosario, a Jochi Hernández, que el paz descanse, a la New York Band, a Puerto Rico. Pero no todo salió bien para Rafi Padre, pues según las declaraciones de su hijo, él murió debido a la música y el odio de la gente que le tenía. Y a mi papá lo odiaron por ser dominicano, a mi papá lo humillaron, a mi papá. Yo lo veía llorando en mi casa porque no le salían los negros. Rafi Pina, hijo, creó Pina Records en 1996, pero sería un trabajo que le dejaría el legado de su padre y no continuaría con la bachata y la salsa, sino que nació por el emergente género underground, que más adelante se convertiría en reggaetón. Le dice, vamos a entrar al mundo del reggaetón, esto se ve bien. Y el papá también, un señor visionario de mucha experiencia, dijo, me gusta. En sus primeros años como productor, Rafi Pina contó con artistas como Don Chesina, Elito y Polaco, pero no sería hasta el año 2001, en que crearía su megaproducción llamada La Conspiración, un álbum que contó con la participación de grandes como Elito y Polaco, Nicky Jam y el mismísimo Daddy Yankee, quien más allá de formar lazos profesionales con Pina, también se consideran como familia. Incluso el King Daddy se ha encontrado presente en la sentencia del productor y de esta manera brindándole su apoyo. Año 2003-2004 El 2003 fue un año de proyecto y problemas para Pina Records. Lanzó Pina The Company, Los Más Duros y también La Conspiración 2, donde participaron artistas como Nicky Jam, Zion y Lennox, Leto y Polaco, entre otros. Y las tiraderas serían el problema esta ocasión, pues en este disco Tego Calderón se ganó con algunas de ellas, pero el cantante no se quedaría callado. Años más tarde, Pina hablaría sobre este altercado. Ellos salieron, esa gente salieron en el 2002 y todo el que estaba guerreando con él, que digo presente, nos dieron lo que se llama una catimba. Su primer álbum recopilatorio, All Stars, saldría este año y aquí encontramos sencillos como en la cama de Daddy Yankee y Nicky Jam en su época de los cangris. Mientras que en el 2004 saldría All Stars 2, en esta nueva entrega nos encontramos con los más nuevos del género en su momento, unos casi desconocidos Rakim y Ken Wilde. 2006-2014 Entre 2006 y 2009 existieron demasiados cambios en la compañía, tantos buenos como malos. Rakim y Ken Wilde era el nuevo dúo estrella de Pina Records. Incluso lanzaron su primer álbum de estudio llamado Masterpiece. En el año 2008, un fuerte golpe llegaría, pues Nicky Jam se retira de la discografía por su adicción con sustancias ilegales. Pero con la llegada de Plan B y Tony Dice en el año 2009, Pina Records crearía a una nueva generación. Sin embargo, uno de ellos sería el causante de muchos problemas para Rafi. Año 2010 Este año sería uno de contratos y producciones. Con Tony Dice en la cabeza, lanzó su álbum La Melodía de la Calle Updated, en donde nació el éxito del doctorado. Plan B no se quedaría atrás y lanzaría House of Pleasures, disco que contaría con himnos del género urbano como Si no le contesto, y es un secreto. Ese mismo año, Sion y Lennox también firmaría con la productora, publicando su álbum Los Verdaderos. Año 2011 Un nuevo álbum recopilatorio aparecería, titulado Número 1 Exclusive Urban Remix, contaría con colaboraciones junto a Daddy Yankee, Tony Dice, Ñejo y Dálmata y Sion y Lennox. Pero otro problema estaba por aparecer. Sin contar con más de un año en la productora, Pina Records demandó a Tony Dice por 17 millones de dólares. Todo se debía por el incumplimiento del contrato del artista. La demanda son 17 millones de dólares. No conversaciones que se las dejo a mi abogado. Yo sigo haciendo lo que se hace él, con mi equipo. La fama de Pina no solo se basaba en sus éxitos musicales, pues los problemas con varios artistas era algo recurrente con la productora. Año 2012 En 2012, un nuevo artista firmaría para la productora siendo el turno de un jovencito arcángel. Y ese mismo año, Pina lanzaría su álbum La Fórmula junto a Dogomar, De La Ghetto, Sion y Lennox, Plan B y más, volviéndose un rotundo éxito en el reggaetón. Además, este sería el año en donde los problemas legales comenzarían, pero no tendría relación a la música, pues lo que sucedía con Rafi Pina era que fue acusado de lavado de dinero. Sin embargo, su caso quedó archivado en el año 2015. Año 2013 Volviendo a la música, ¿recuerdas de la demanda que Pina le mandó a Tony? Pues en el año 2013 y sorprendiendo a todos, Tony Dice volvería a Pina Records, eliminando la demanda y lanzando nueva música. Pero unos llegan, otros vuelven y otros se van, y ahora sería el turno de Sion y Lennox, quienes dejaron a la discográfica por temas de dinero. A Rafi Pina, que acaba de mentir bien duro, la única manera que tiene de defenderse es eso, metiendo en busto como siempre, siendo un falso. Sin embargo, no todo quedaría ahí, pues en un concierto Rafi Pina le dio un golpe a Sion luego de que hablara sobre su problema. Esto ocasionó un gran revuelo, ya que nadie imaginaba un desenlace como este. Pero dejando el mal momento de Sion y Lennox, Arcángel lanzó su primer álbum de estudio con Pina tras fichar el llamado Sentimiento, Elegance y Maldad. Además, contó con la participación de artistas del mismo sello como Daddy Anki y The La Ghetto. Año 2014 Plan B tampoco se salvaría de los problemas con Pina Records, pero antes de que te contemos eso, el dúo sacó su álbum Love and Sex junto al productor volviéndose un éxito rotundo en el reggaetón con canciones como Candy, Choca y Fanática Sexual. Año 2015 Tony Dice ha sido uno de los grandes éxitos y también problemas de Pina Records. En 2015 sacaría su álbum La Melodía de la Calle a Third Session con la participación de varios artistas como Nati y Natasha, quien tiene más que una relación profesional con el productor. Pero eso te lo contaremos también en un rato. Ese mismo año, Tony demanda a Pina y al dúo Wisin y Yandel debido a un problema de regalías. Principalmente Tony y Rafi Pina mantienen una amistad hasta el sol de hoy. Busca que los demandados le paguen regalías por proyectos que han hecho desde el 2009, alegando que hasta hoy no ha recibido... ...responsable de Tony Dice. ¿Por qué? Mi gente me debe 4 millones de dólares. Aunque Tony no salió bien parado, Rafi Pina y su productora tienen una fama ya ganada en el medio. A finales del año 2015, Arcángel saca su nuevo disco llamado Los Favoritos con colaboraciones junto a artistas como Maluma, J Balvin y Farruko, que la estaba rompiendo en esa época. Año 2016-2017 Latin Natasha firmaría con Pina Records en el año 2016, siendo la primera mujer en el sello. Su primer sencillo, Otra Cosa, con Daddy Yankee, demostraría a Pina el talento de la cantante y más tarde sacarían junto a Ozuna y Jay Cortés la canción Criminal en el año 2017, volviéndose un éxito en esa época. Como te había contado, Nati y Rafi comparten una relación más allá del trabajo, pues en 2021 se confirmó su relación con el productor y su embarazo, aunque ahora la pareja atraviesa uno de sus problemas más grandes con la sentencia de tres años en prisión para el productor. Hoy celebramos por partida doble este gran regalo que me han dado los mejores fanáticos del mundo y esta bendición que está aquí frente... Estamos bien. Dentro de todo estamos bien. Año 2018-2019 Arcángel en 2018 publica su último disco con Pina Records titulado Ares y como ya se hacía común, Arcángel abandona la productora un año después. Incluso ha hablado sobre Pina en entrevistas al respecto. No fue ningún tipo de problema. Todo artista se va a dar cuenta, siempre y cuando aprenda y se tome el tiempo de aprender, de que tú puedes tú mismo tomar la rienda de tu carrera. Por otro lado, Nati Natasha saca su primer álbum Illuminati bajo el sello de Pina Records en el año 2019, el cual generó polémica por su nombre, pero tras ser explicado, fue un éxito a rotondo. Sacar un álbum, el juego de palabra Illumi, para darle luz a todo el mundo, como se me ha dado luz a mí. La bendición de Dios y luz con lo que hago. Año 2020 Pero espera, nos hemos olvidado de Plan B. Pues ¿recuerdas que te dije que también tenían problemas con Pina? Pues en el año 2020, el abogado de Rafi Pina habló de una supuesta demanda sobre incumplimiento de contrato por parte del dúo. Dejan de cumplir el contrato discográfico que tienen con Pina Records. Y aunque no hay nada dicho hasta ahora, los fans aún tienen esperanza de ver al dúo de vuelta. Si quieres saber más de ellos, no olvides ver nuestra línea de tiempo en el canal. No hay duda de que Pina Records es una de las mejores productoras en el género urbano, la cual no solo ha dado las mejores canciones, sino álbumes enteros, pero sus problemas con varios artistas solo han conseguido que se alejaran de su sello y que su nombre no solo sea reconocido por su talento, sino por problemas que lo opacan. Pero estos problemas no serían ni de lejos el más grande de toda su carrera e incluso de su vida en general. Hace tan solo unos días, Rafi Pina fue sentenciado a tres años de prisión por posesión de armas ilegales, pero la historia no es tan simple. Como ya te habíamos adelantado, todo comienza en el año 2015 cuando Rafi Pina fue acusado de fraude hipotecario y posesión ilegal de armas. Además, se le sumaba que en el año 2012 era acusado de lavado de dinero y por brindar información falsa a un banco. Con todo en su contra, Pina obtendría una condena de 30 años de cárcel, pero sorpresivamente se declaró culpable a la posesión de armas y el fraude hipotecario, mientras que los otros casos fueron archivados. Finalmente fue sentenciado con solo dos años de pena probatoria y una única multa de 150 mil dólares, un resultado muy favorable para el productor a comparación de los 30 años iniciales. La pena fue puesta en 2016, por lo que en 2018 acabaría todo su problema legal. ¿Verdad? Pues al contrario. Y para mala suerte de Rafi, en abril de 2020 el FBI allanó una propiedad del productor en Puerto Rico, durante la investigación, donde se encontraron dos armas de fuego y un aproximado de 500 municiones, muy bien resguardadas, en una caja fuerte detrás del espejo. Ahora tal vez te preguntarás, ¿por qué esas armas estaban tan resguardadas? Bueno, Pina arrastraba desde el año 2016 su pena probatoria, y eso lo convierte a él en un ex convicto, aunque no haya pisado en la cárcel. Pero algo que no te estamos contando es que en Estados Unidos está prohibido que los ex convictos tengan en su posesión armas de fuego y además, cuando se encontraron las armas en la casa de Pina, una de ellas había sido modificada, lo que está completamente prohibido aún si cuentas con un permiso. En agosto del 2021 se mostraron las acusaciones contra el productor, pero no fue hasta diciembre de ese mismo año en la cual encontraron culpable a Rafi Pina por posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo, Pina mencionó ser inocente de estos cargos y que las armas no eran de su propiedad, pues había más personas que manejaban su caja fuerte, algo que no suena nada convincente, pero que finalmente el productor quedó en libertad condicional hasta su siguiente audiencia de sentencia que sería en el año 2022. Ya en 2022, Pina solicitó otra oportunidad a la Corte de Puerto Rico para ser sentenciado a libertad condicional. Sin embargo, el juez Francisco Besosa sentenció al productor Rafi Pina a tres años de prisión efectiva, llegando de esta manera al final de su historia. Hasta el momento se sabe que Rafi Pina apelará a la sentencia impuesta, pues mantiene su inocencia en el caso y el productor ha mencionado que lo que más le duele es estar separado de su familia. Finalmente, Rafi cuenta con el apoyo de su esposa Nati Natasha y su amigo Daddy Yankee quienes han brindado sus declaraciones a favor del productor. Sí, la ausencia de Rafi. Él nos ha preparado para todo. Y con Dios delante tenemos toda la fe de que volvemos y pues... De la sentencia, aquí estoy apoyando a la familia, a mi amigo, estoy en calidad de amigo y de, obviamente, también cuidador de su familia. Así que... ¿Alguna vez imaginaste ver al productor de música urbana más importante del género envuelto en tantas polémicas? Rafi Pina sin duda tiene un lugar separado en el reggaetón gracias a todos los artistas y éxitos que con su producción pudo crear, pero también se le recuerda por todos los problemas que tuvo con varios cantantes y la lista no es para nada corta. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!